Hoy vamos a dibujar una bruja al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una brujita al estilo kawaii. Vamos a empezar por la cabeza. Lo primero que vamos a dibujar es la parte de abajo de la cabeza con estas dos curvitas que se van uniendo con una curvita como esta y quedaría una cosa así. A continuación vamos a dibujar una curva más grande, así, y luego vamos a dibujar otra curvita aún más grande, así. De esta curvita vamos a sacar unas líneas aquí más o menos, siguiendo un poco esta parte de la cabeza, y aquí vamos a hacer así, y por aquí ponemos el gorro terminado con un piquito, ¿vale? Así, y aquí vamos a hacer otra curva, ¿vale? Y aquí como un pequeño cuadradito. Haremos aquí una línea, otra línea y otra línea, ¿vale? Ahora dibujamos una curvita que salga de este extremo, aquí también, y esta otra curva, y por aquí, igual. Haremos una curvita aquí, otra curvita aquí, y otra curvita aquí. Dibujaremos las orejas, una línea aquí en medio, con una curvita, y la lengua. Y ahora vamos a dibujar un óvalo aquí, y otro óvalo aquí. Haremos una línea para las cejas, y un circulito para el brillo de cada ojo. Vale, ahora vamos a pasarlo a tinta. Así, genial. Recordad que si voy muy rápido, a lo mejor en alguna explicación, pues id parando el vídeo, hacéis el paso, y luego pues seguís, ¿vale? Que muchas veces me dicen, es que vas muy rápido explicando. Intento siempre ir a una velocidad que sea comprensible, pero tampoco puedo pararme a esperar a que termineis en casa el dibujo, o si no, habrá algunos que vayan más rápidos, y otros más lento. Así que, parad el vídeo, hacéis el paso, y luego continuáis. Esto así. Fijaros que kawaii va quedando. Giramos el papel, esto es una cosa que siempre recomiendo. Si hay alguna curvita, o alguna línea que no os sale bien, probad a girar el papel, porque muchas veces es, porque tenéis la mano, o la muñeca, en una posición que no os ayuda. Siempre intento girar el papel, buscando la mejor forma de hacer ese trazo. Y bueno, ya la tenemos entintada, ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz y empezar a colorear para que quede ya una brujita súper, súper kawaii. Vamos allá. Ya puedes continuar dibujando con los libros de Muy Kawaii. Cómo dibujar kawaii y cómo dibujar kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España. Y si te gusta dibujar animales, hazte con Dibuja y Aprende con el Kawaii de Jape. Bueno, pues ya estamos preparados, ya hemos borrado el lápiz y vamos a empezar coloreando el tono de la cara. Y bueno, a todos los que no estáis todavía suscritos al canal, os explico de qué va Muy Kawaii. Muy Kawaii es un canal donde me he dedicado durante todo este tiempo, llevo ya unos añitos, intentando pues tener unas buenas listas con un montón de vídeos para aprender a dibujar todo, todo lo que se nos ocurra al estilo kawaii. ¿Vale? Muchas veces incluso los suscriptores me escriben en los comentarios y me dicen, oye Jape, ¿por qué no dibujas tal animal, tal comida, tal objeto, tal...? Bueno, de todo me sugieren a través de los comentarios. Y bueno, ¿qué bueno tiene el estar suscrito al canal? Pues bueno, yo subo vídeos todos los días de la semana, todos los días exceptuando el domingo, el domingo descanso. Y durante esos días de la semana, pues voy subiendo de todo, no solamente personas como en este caso, sino también, bueno, voy a ponerle el pelo naranjita. También voy subiendo, por ejemplo, animales, voy subiendo comida, por ejemplo, una pizza kawaii, una hamburguesa kawaii, pues todo eso lo voy subiendo también al canal. Objetos, podemos también subir cositas pues para Halloween, como esta brujita que nos va a servir también por si queremos hacer alguna decoración, o queremos hacer una invitación para una fiesta de Halloween, pues todo esto nos puede venir bien estos dibujos que voy haciendo año tras año. Vosotros si estáis suscritos os llegará una notificación para que no os perdáis los vídeos, y si os lo pasáis bien dibujando al estilo kawaii, pues ya sabéis, solamente dándole a suscribir os llegará el contenido mucho más fácil, los vídeos mucho más rápido, así que nada, os invito y espero que os guste todo lo que vais a encontrar dentro del canal. Bueno, ahora vamos a colorear de rosita la lengua, vamos a colorear el interior de la boca con un negro pizarra, vamos a colorear los ojos, y vamos a colorear con un gris oscuro todo lo que sería el gorro. y vosotros, si tenéis curiosidad por este tipo de rotuladores, si os parecen curiosos estos rotuladores, cosa que a mí me pasó en su día, porque vi por las redes estos rotuladores, que me parecían muy raros porque se podía, digamos, hacer una mancha más uniforme que la que se podía conseguir con otro tipo de rotuladores, como, yo que sé, los rotuladores escolares de toda la vida, no se consigue dar este resultado, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene la tinta de agua, y estos son rotuladores con base de alcohol. ¿Vale? Estos rotuladores te permiten, pues, dar un acabado más uniforme al dibujo, ¿vale? Digamos que el dibujo se queda como mucho más, como si hubiera salido de una impresora. Fijaros en el pelo, en la cara, ¿vale? No se ven para nada las líneas de los trazos, y es porque tienen ese tipo de tinta. Así que, si queréis buscarlos, se llaman rotuladores de base de alcohol. Hay muchas marcas, ¿vale? Las hay más baratas y las hay más caras. Bueno, ya hemos entintado, coloreado, y falta el último detalle que siempre le doy a mis dibujos, y es sombrear un poquito los ojos con un, con este rotulador negro, haciendo así unas rayitas aquí. Así que, perfecto. Y ahora sí que sí, con este último detalle, hemos terminado a nuestra brujita al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal, y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Buba! La, 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 la!